Hola chicos, ¿qué tal? ¿Sabéis dónde estamos? En la ribera del río Guareña. Fijaros, hay poco agua, pero el agua está extraordinariamente limpia. ¿Sabéis por qué tiene que estar limpia? Porque estas aguas entran dentro de las cuevas, kilómetros más abajo. Y dentro de las cuevas vive la fauna cavernícola que es única en el mundo y que necesitan aguas como estas. Fijaros qué árbol tan grande tenemos aquí al lado. Es un árbol de ribera, concretamente es un aliso. ¿Sabéis para qué se utilizaba la madera del aliso? Se utilizaba para hacer quillas de los barcos, embarcaderos. Se utilizaba también para hacer tablas de surf. ¿Y por qué? Porque esta madera no se pudre. Aunque esté en el agua años, no tiene capacidad de pudrirse. Es totalmente diferente a todas las demás maderas existentes que en cuanto tienen humedad o cogen agua, se pudren al 100%. De momento nos vamos a contar más curiosidades de la ribera del río. Hay muchos árboles más. Hay los chopos, los fresnos, incluso hay robles también próximos a los ríos porque estamos en un bosque. Pero lo dejaremos para otra ocasión. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.